Una influencer argentina dio cuenta en las redes sociales de lo caro que encontró Chile en su visita, especialmente cuando fue a comprar a un supermercado. Claro, el registro ha generado numerosas reacciones. En la siguiente nota vamos a analizar los precios de productos de consumo masivo a ambos lados de la cordillera y qué rol juega el tipo de cambio para saber dónde es más conveniente comprar algunos de esos productos. Acabo de gastar unos 18 mil pesos argentinos en Chile en esto. Comida para tres días. La viralización de este video que muestra la experiencia de una atrás andina en nuestro país, mostrando para qué le alcanzó en un supermercado chileno con 18 mil pesos argentinos, generó diversas reacciones. Y nada rico, ¿eh? Almuerzo, desayuno, cena, así nomás. Ojo, ¿eh? La estoy pasando bárbaro en Chile. Pero acabamos de confirmar que nuestro peso argentino no vale nada. Pero ¿qué pasa a la inversa? ¿Cómo es la experiencia de un chileno comprando en un supermercado argentino? Así que veamos con qué nos sorprende. Capaz que tenga más variedad que en Chile o capaz que tenga menos. Vamos a descubrirlo. Está a 377 pesos argentinos. Lo que es, recordad que es de 900, son aproximadamente 2.200 pesos chilenos, lo cual creo que es un precio que sí está un poquito más económico que en Chile. Es que el país vecino está siendo más visitado que nunca por compatriotas que por estos días se ven beneficiados por el tipo de cambio. A nosotros nos conviene por el tipo de cambio. Está lo que es pasar de pesos chilenos a pesos argentinos al valor oficial, que no nos conviene. Y también está hacerlo a través de lo que es el dólar blue, que ahí sí que nos conviene, ya que nuestro dinero vale tres veces o dos veces más de lo que vale acá. Pero sigamos comparando, porque José Ignacio nos contaba en su video que una botella de 900 ml de aceite en Argentina cuesta 2.200 pesos chilenos. Sí, por ejemplo acá tenemos una botella de aceite, que esta botella de aceite de oliva es de un litro. Acá en Chile podemos encontrar el aceite de oliva aproximadamente en los supermercados en, qué sé yo, 6.000 pesos el medio litro. Y acá tenemos esta que nos costó 2.000 pesos chilenos en Argentina, que es de un litro. Quiere decir que básicamente esta botella acá en Chile podría rondear los 10.000 a 12.000 pesos y en Argentina la conseguimos por 2.000 pesos. ¿Cómo se resiente el bolsillo de los argentinos? Cuando llegan a nuestro país se lo preguntamos a May, la modelo y tiktoker que se convirtió en viral luego de registrar su experiencia cuando hace pocos días visitó Chile. Carísimo, porque antes nos íbamos con muy poquita plata y pasábamos unas vacaciones increíbles, incluso yo me vestía de Chile todo el año. Por ejemplo, para comer 3 días me acuerdo que gastamos 18.000 pesos argentinos, que sería un equivalente en dólar turista a 40.000 pesos chilenos. Y como vieron en el carro, de verdad no compramos mucho, compramos lo justo y necesario para vivir. May nos cuenta que visita frecuentemente el país. La penúltima vez que lo hizo fue en el año 2017, la última hace pocas semanas y dice que la sorpresa fue grande cuando se encontró con los precios de ahora. Y para salir a comer eso fue lo peor, eso fue lo peor. Acá en Argentina con 5.000 pesos argentinos salís a comer a un lugar re lindo y comés lo que querés con postre y todo. Allá lo mismo nos salió 18.000 pesos o 20.000 pesos argentinos, que serían unos 40.000 chilenos, con lo que acá comeríamos con 8.000 chilenos. En cuanto a los restaurantes, es increíble comer en Argentina, uno se siente millonario. Una cuenta para 4 personas que acá sale 50.000 pesos, allá te puede costar 20.000 pesos. Comparaciones que ayudan, considerando que todo el mundo enfrenta una crisis económica. Más en Argentina, donde la inflación no da tregua y esta semana superó el 100% por primera vez en 30 años. Panorama a tomar en cuenta más cuando se acercan fechas de descanso, como Semana Santa y Buenos Aires es hoy un tentador destino. A nosotros los chilenos nos favorece un montón. Entonces tienen una excelente gastronomía que nos acomoda muchísimo en el precio. Es cerca, puedes tomarte unos días y es como una escapada a Buenos Aires. Avisándole a mis compatriotas que de verdad estaba muy caro y que vayan con el bolsillo preparado. También los chilenos que crucen la cordillera porque esta puede ser la oportunidad de visitar Argentina.